Gracias. Estamos aquí desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores, que hemos convocado esta rueda de prensa en apoyo al compañero Andrés Bódalo, que hoy cumple siete días en huelga de hambre y más de siete meses consideramos nosotras injustamente encarcelados por el sistema de trabajo. Gracias. Gracias. Hoy, al séptimo día, ha decidido levantar su huelga de hambre porque, por motivos de salud, tiene la tensión elevada, tiene también problemas de colesterol, tiene problemas de salud y no puede continuar con la huelga sin tener un grave daño para su salud. Y nos pide que transmitamos a la luz pública que él se puso en huelga de hambre porque considera que el parte que le pusieron era una arbitrariedad. Entonces, por este motivo, solamente por este motivo, en señal de protesta, se puso en huelga de hambre y por la situación que vive de llevar siete meses privado de su libertad por defender la causa justa, por ser activista social y defender los derechos humanos. De esta forma, Andrés nos pide que también transmitamos que él no se ha enfrentado a ningún trabajador de la cárcel, que son compañeros también, que se lleva bien con el resto de los presos, que está integrado en prisión, a pesar de que es injusto que está ahí dentro, y que él no considera que los trabajadores sean sus enemigos, que hacen su función y que de esta forma, él lo que simple y llanamente hace es defender su libertad, que es lo que pidió con su huelga de hambre. Y lo que vamos a seguir haciendo, sus compañeros y compañeras, a partir de ahora, igual que hicimos antes, vamos a seguir reivindicando su libertad. Hemos aprobado una agenda de movilización a través de la cual hay grandes movilizaciones, como una que tenemos pensado en la ciudad de Jaén, que llamamos desde aquí a toda la ciudadanía a que cuando lancemos la fecha se movilicen junto a nosotras, porque en este Estado español, que no es en Venezuela ni en Cuba, en España, hay precios políticos como Andrés Bódalo, y a que se movilicen por pedir su libertad. De esta forma, también animar a que no decaigamos, a que no tengamos miedo por defender nuestros derechos. Nos vienen momentos duros, momentos de pactos de gobierno y de traiciones, y ante esto solo tenemos un camino, la lucha pacífica y no violenta por las causas justas, como siempre supimos hacer, desde abajo, a la izquierda y en las calles. ¿Espera que la tramitación del indulto se utilice a la medida del gobierno? Sí, esperamos que ya que se ha conformado el gobierno, se termine de resolver la solicitud del indulto, y de hecho hay una petición por parte de la audiencia provincial de Jaén que solicita el indulto parcial. De esta forma, con la concesión de este indulto parcial, entendemos que Andrés Bódalo debería estar puesto en libertad lo antes posible. Se le debería dar tercer grado porque ya cumplió siete meses de prisión. Esperamos que instamos desde aquí, desde la fuerza social de este movimiento alternativo, de los distintos sindicatos y organizaciones, a que el gobierno resuelva cuanto antes y que se resuelva cuanto antes también la libertad de Andrés Bódalo. Comunicado que se habla de persecución del rebueno de las personas, aquí no hay que decir cosas así, a que no hay que decir cosas así, a que no hay que decir nada, 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 no hay que decir nada. Entendemos que aquí lo importante es la causa humana. Tenemos aquí diferentes organizaciones en el ámbito internacional, sobre todo para pedir y exigir la libertad de Andrés Bódalo, y sobre todo para apoyar tanto a los compañeros del SAT como a Andrés Bódalo, porque nosotros como organizaciones que siempre hemos apoyado a causar causas justas, pensamos que es una injusticia el encarcelamiento de Andrés, el encarcelamiento de diferentes compañeros que están en la cárcel por luchar por causas justas y por luchar por la causa de los trabajadores y por mejorar una sociedad, y sobre todo nosotros esto lo probamos dentro de unos ataques que están dando a la clase trabajadora y a la sociedad, a unos ataques que no solo sean en Andalucía, sean también en el País Vasco, sean en Asturias, sean en tonos... ¡Andrés Libertad! ¡Andrés Libertad! ¡Andrés Libertad es un delito! ¡Luchar por sus derechos no es un delito! ¡Andrés Libertad! ¡Ah!